queridos amigos estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del señor estamos haciendo nuestro camino siempre estamos concluyendo esta primera semana de cuaresma va de cováginas llamó una página peña de corazón puede llevar peña de yara oyer urija weishan y durante toda esta semana con estas lecturas que nos llaman a la conversión nos llaman a tomar conciencia de un camino profundo y serio de volver hacia dios hoy en este sábado nosotros leemos el libro del deuteronomio camín capítulo 26 16 19 serás el pueblo del señor heña de peña de ya habló moisés al pueblo diciendo hoy te manda el señor tu dios que cumplas estos mandatos y decretos guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma hoy te has comprometido a aceptar lo que el señor te promete que el señor será tu dios que tú irás por sus caminos guardará sus mandatos preceptos y decretos y escuchará su voz hoy se compromete el señor a aceptar lo que tú le prometes que serás su propio pueblo como te prometió que guardarás todos sus preceptos que él te elevará en gloria fama y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y que serás el pueblo santo del señor como lo ha dicho queridos hermanos digamos de esta manera esta es la recompensa del señor el señor nos hará su pueblo serás el pueblo santo del señor como el señor te ha dicho pero peana yan de ya la e yan de ajendú cuy pende ereba ecué esto es lo lindo es decir que somos nosotros quienes decidimos que el señor sea nuestro dios el señor nos propone el señor nos dice yo quiero ser tu dios para que seas feliz para que te puedas realizar pero peana entonces de ere ya poa en alander a pe a ni que imo a cosa mágica se haya poda ver ya con una varita mágica de ere cambiajama no señor sabes que yo te doy todos los elementos te doy el martillo te doy el clavito entonces de congare y puruta de ñepenutare y puru pero en dere ya pota se hay metan de en vive a la andere y coste menos shereje naabe se hay metan de en 10 te voy a acompañar te voy a ayudar te voy a inspirar te voy a dar el empuje necesario para que puedas salir siempre iroso y victorioso pero tenés que ser responsable en tu camino queridos hermanos pidamos que el señor verdaderamente sea nuestro dios y que nosotros podamos ser su pueblo y que la bendición del señor descienda sobre ustedes el padre y el hijo y el espíritu santo amén